En el siguiente video vamos a aprender a vincular la cámara Domo BBS Motion con la aplicación ICC65+. Para esto vamos a ingresar a la aplicación, vamos a seleccionar el icono Más, Agregar dispositivo, seleccionamos la opción Cámara inteligente y vamos a vincular la cámara con la aplicación mediante un código QR. Seleccionamos la opción Escanear código para agregar, chequeamos que la cámara está recibiendo alimentación, seleccionamos la opción El dispositivo está encendido, Siguiente, y colocamos la clave de la red Wi-Fi a la cual vamos a vincular la cámara. Seleccionamos Siguiente e inmediatamente nos va a aparecer el código QR para realizar la vinculación. Lo seleccionamos. Una vez que la cámara emite el sonido, seleccionamos la opción Escucha un tono o la luz indicadora. Automáticamente el equipo se va a conectar. Esto puede tardar más o menos dependiendo de la conexión a Internet de la que dispongamos. Una vez que se realice la vinculación, vamos a poder colocarle un nombre a la cámara. Puede ser un nombre por defecto o el nombre que queramos. En este caso vamos a seleccionar el nombre Oficina. Seleccionamos la opción Empezar el experimento y automáticamente nos va a aparecer el dispositivo vinculado. En el margen inferior nos permite desplazar la cámara con un pequeño display. Tenemos la opción de encender y de apagar la cámara. Tenemos la opción Reinicio de PTC. Esta opción nos permite hacer un check-in del cabezal del domo para chequear si está funcionando correctamente. Para hacer esto seleccionamos la opción y automáticamente el cabezal se va a empezar a mover en todas direcciones. Esto nos permite chequear si el cabezal está funcionando correctamente o no. Con la opción Preset podemos fijar indicadores que nos permiten dirigir la cámara a un punto específico sin necesidad de desplazarla manualmente. Para esto vamos a vincular y desplazar la cámara a un punto, seleccionamos la opción Preset, seleccionamos el botón Más e indicamos el nombre del punto seleccionado. En este caso vamos a poner punto 1. Guardamos y chequeamos que funcione correctamente. Desplazamos el cabezal, seleccionamos el indicador y automáticamente la cámara se va a mover a la zona indicada. La opción de lámpara nos permite activar la luz de la cámara de forma manual o de forma automática cuando haya alguna variación de luz. En la opción Compartir vamos a poder invitar a miembros familiares a que tengan acceso a la cámara. En este caso tenemos que colocar el nombre de la persona y el email con el cual se vinculó a la aplicación. En la parte inferior vamos a poder otorgarle permisos en la cámara o no. Una vez que confirmamos le va a llegar un email a la persona que va a tener que aceptar e inmediatamente en la aplicación le va a aparecer la cámara vinculada. En el atajo Aviso vamos a poder habilitar las notificaciones tanto de detección de movimiento como de detección de sonido y vamos a poder modificar la frecuencia de estas notificaciones. En la parte intermedia tenemos la opción de habilitar o deshabilitar el sonido de la cámara. Tenemos que recordar que esta cámara tiene micrófono, por lo tanto vamos a poder escuchar el sonido que el micrófono de la cámara capte. Con la opción Cámara vamos a tomar capturas de la visualización en vivo de la cámara. Estas capturas van a quedar guardadas en el dispositivo móvil que estemos usando. Tenemos la opción de emitir sonido mediante el dispositivo móvil y que este suene a través de la cámara. Vamos a poder realizar una filmación en vivo de la visualización de la cámara. Esta filmación va a quedar guardada en el dispositivo móvil que estemos usando. Puede ser en la computadora, en la tablet o en el teléfono celular. Vamos a poder ampliar o reducir la imagen de la cámara. En el margen superior derecho, en el engranaje, en el icono de configuración, vamos a tener todas las configuraciones disponibles. En detalles del dispositivo vamos a poder editar el nombre de la cámara y vamos a tener una pequeña ficha técnica de la misma. En configuración del dispositivo vamos a poder editar funciones como la zona horaria, como el interruptor de apagado y encendido. Vamos a poder habilitar o poner de forma automática funciones como visión nocturna, seguimiento inteligente, tono de alarma. Y vamos a poder establecer un tiempo de inactividad de la cámara para que encienda o apague de forma automática. Vamos a poder modificar las notificaciones como vimos en el atajo anterior. Vamos a poder configurar la sensibilidad de la alarma. Vamos a poder pasar de un punto bajo a un punto alto. Y vamos a poder establecer áreas de detección. Podemos seleccionar que la cámara detecte todo rango en su visión y de esta forma que suene la alarma. O podemos seleccionar partes al azar. En el apartado almacenamiento en la nube y gestión de la tarjeta de memoria vamos a poder chequear el almacenamiento disponible en cada ítem. Y vamos a poder ver que tenemos guardado, tanto videos como imágenes. En la parte inferior vamos a poder reiniciar la cámara o eliminar el dispositivo que tenemos vinculado a la aplicación. De esta forma se vincula y se realizan las configuraciones de la cámara Domo BBS Mozilla. En el apartado de configuración vamos a poder establecer un seguimiento inteligente. La cámara automáticamente va a detectar el movimiento que estemos realizando. Y vamos a poder establecer un tono de alarma que se va a emitir cuando la cámara detecte movimiento. Y vamos a poder establecer un tono de alarma que se va a emitir cuando 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 se va a emitir. ¡Gracias!